A niño Manuete en Belén nació, pastores le llevan su miel y su flor. Y los magos que vienen de Oriente, detrás de una estrella de plata encendida, le dejan al niño riqueza y perfume, y junten con risa su amor y alegría. Que salga la luna, la luna y el sol, a darle sus besos y al rey que nació. Venir que nace un niño, favorito con lucero, venir que su madre es virgen y su padre es carpintero, venir sin tardar, venir a Belén, que ha nacido un niño, el niño Manuel. Al niño Manuel a Belén le durmió, y mientras su madre pañales tendió. Y acudieron. Que acudieron de muchos lugares, pastores y mozos tocando el pantero, y cantando al niño sus lindas canciones, que juegan al corro con luz de lucero. Que vengan pastores, que vengan a ti, que el niño chiquito se quiere reír. Venir que nace un niño, favorito con lucero, venir que su madre es virgen y su padre es carpintero, venir sin tardar, venir a Belén, que ha nacido un niño, el niño Manuel. Bueno, yo quiero que mi chiquito se quiere reír. Yo quiero que mi chiquito se quiere reír, del niño, el niño Miguel. Emanuel